El encuentro comunitario, donde se aprovechó para externar las diferentes problemáticas que afectan las localidades y hacer un reconocimiento al general González Moquete, hizo acto de presencia la gobernadora Ángela Yadira Váez, el senador Mirciades Franjul, el procurador fiscal de la provincia Peravia Ángel Darío Tejeda, Juan de la Cruz Aibar, en representación de la diputada Mercedes Rodríguez, Robinson Capellán, regidor, en representación del diputado Julito Fulcar, y el coronel Frank de los Santos, director de la Policía Comunitaria. El general de brigada Claudio González Moquete, tras recibir el reconocimiento de parte de una comisión encabezada por Martín Arias, presidente de la Fundación de Líderes Comunitarios, dijo sentirse agradecido por el apoyo recibido desde que fue designado al frente de esa institución. La actividad, que fue bendecida por el pastor Carlos Hilario, tuvo lugar en la parte frontal de esta dirección regional, donde se celebró el gran encuentro de la Policía Nacional con los líderes comunitarios de esta provincia, donde recibieron placas de distinción también el subdirector policial Francisco Sención de la Cruz y el comandante de esta regional, Eligio García Montero.